Soy de Culiacán Por un Adán del Coñito, porque es mi carnal Pa' qué hablar de más, si eso es lo que hay Cómo batallamos, pero se dio el plan desde los catorce Que hizo falta el viejo, me rifó el pellete, me puse a jalar A veces un cigarrito, me pone bien serenito La seriedad ante todo es para trabajar Paseando por sana lona, arriba de una trocona De los Doyers, una gorra de béisbol Nunca me cruzo la raya y pa' jardines de luma Ya le llevo la banda a mi apa y al Julio Juntos miramos la muerte, yo me encargué del corriente Acción el cohete en caliente, pero mi compadre ya no la libró Último, pero al mismo sitio Puro reclutar De carácter fuerte, del jele pendiente, gente con la gente Yo sé agradecer mis primos de una Brincan y en ayuno, nunca andan mi cuatro Cinco andes a ver Hay con mi tía Angelina Llegan paquetes de harina Y en Culiacán de rulete, en un racer me ven No me gusta ser dejado, tampoco les he buscado Porque no soy de conflicto, saben bien Para un juego béisbolero, apoyo a los tomateros Me miran con la gorrita de tecén Jalándole al deportivo pa' sentir la adrenalina Siempre vio por mi familia, porque por ellos Desde morro luché Música 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 Música